hola y bienvenidos a otro nuevo vídeo muchas gracias por ver nuestros vídeos este vídeo les vamos a enseñar un festival que tuvieron allí en fresno state era muy divertido tuvieron muchas cosas este festival tenía muchos vendedores también tenían mucho tiene una convención de anime también muchos juguetes para los niños también tenían un super mario bien grande ojalá y les guste este vídeo y no se los olviden de darle un like y suscribir muchas gracias y adiós qué son yo creo que son la rojita qué linda 14 nada sí 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 no 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 pero me gusta como aquella la que vimos la que vimos esta es malo no te no yo quiero como la que vimos allá son como air flashers así sí eso sí 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 ¿Puedo ponerlo en el barco? ¿Puedo ponerlo en el barco? ¿Puedo ponerlo en el barco? No, no, no. Ok, so, me voy a ver... ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo en el barco? ¿Qué bonitas cosas de... Niñas. 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 Son como para adultos. ¿También? Pues se ve bien, gracias a todos. No se ve igual. ¿Puedo hacer una cosa ver más? Mmm... pero a puro naranja. ¿Sabes dónde lo vimos? Ahí en Clovis. Ajá. ¡Gracias! Podemos regresar Ochentas, noventas Las uñas Mamma, 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 mamma My wife started making these shirts Because of that center one she saw The middle one And she said that's so cute So this came from there This is from mom I remember my friend from work She had Oh, babe, look at this one When I put makeup, yeah, I put concealer Because of now you're going to keep all the clothes on now Do you have a business? Yes, I stuck one in your bed Oh, okay ¡Suscríbete! 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 Amor No me digas que no Y vamos Contando los huevos Muchas gracias Hasta la próxima mi gente Les encargamos Las vacas en las redes sociales En el Instagram GrupoRuta99Oficial That's Grupo Ruta99 Official On Instagram Thank you for being here Fresno Thank you Go Dows Gracias, gracias Hasta la próxima, gracias En este video No olviden darle un like Y suscribirse Aquí estoy en el fin En este video, no olviden darle un like No olviden darle un like Y suscribirse